Me tomo un minuto como todos los días y por supuesto el minuto de hoy gira en lo que se transformó en un hecho que cada uno lo puede calificar de un modo. Algunos hablan de un tono diciendo esto es histórico, algunos dicen es un hecho que la verdad no lo imaginábamos en la Argentina y para otros es un hecho que golpea, más allá de los gustos políticos, también a toda la sociedad. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Bueno, esto sucedió ayer en la Argentina, un día que desde hace poco tiempo estaba marcado con color rojo, aún no siendo feriado en el calendario. ¿Qué representa este día? Este día representa algo que muchos argentinos pensábamos que no se iba a dar, que no se tendría que dar nunca, porque la verdad que tener que juzgar a funcionarios por temas de corrupción es grave para cualquier país, nos guste o no nos guste a quien están juzgando. Pero yo creo, y hay que dividir lo jurídico de lo político en este breve comentario del día de hoy, que desde el punto de vista jurídico, ayer se dio un paso impensado en la Argentina. En una Argentina donde, yo ayer les marcaba en una encuesta de la Universidad de San Andrés, el índice de creencia en la justicia argentina es bajísimo. Es bajísimo por un montón de antecedentes, por un montón de precedentes, por un montón de conductas, por cosas que nosotros vemos todos los días y que decimos qué injusta es la justicia argentina. Pero ayer, más allá de sus tiempos, de sus demoras, de todos los inconvenientes sabidos y por haber guste o no guste el fallo, se produjo algo impensado en la Argentina. Que dentro de un contexto, de un gobierno oficial al cual pertenece Cristina Fernández, por más que intenten muchas veces marcar que hay dos tipos de gobierno, los jueces puedan juzgar y no estar pendiente solamente de quien gobierna para favorecer o perjudicar al transitorio opositor. En un país donde hemos hecho de la política una cuestión de fe, lógicamente que hoy vamos a tener una enorme parte que festeja un fallo y una enorme parte que repudia el fallo. ¿Por qué? Porque Argentina es una cuestión de fe. Y así tengamos las pruebas más contundentes, o así no tengamos una sola prueba, cada uno lo va a acomodar a su propio pensamiento. Yo lo que celebro como argentino, a pesar que evitaría todo este tipo de situaciones, y me encantaría que estemos hablando de progreso, me gustaría que estemos hablando de un número de pobreza no equivalente al 43%, me encantaría que el Ministerio de Desarrollo Social tenga que pagar cada vez menos planes, porque esto significaría que hay mayor cantidad de trabajo, me encantaría que el Ministerio no tenga que estar hoy suspendiendo planes transitoriamente, ¿por qué? Porque hay también irregularidades de gente que cobra lo que no debe cobrar y se beneficia con beneficios que no le corresponden. Me gustaría todo eso. En el tránsito a esa aspiración y a ese sueño, sé que jurídicamente cada uno lo va a interpretar para el lado que le conviene o que lo siente, y que no van a creer en la justicia, diga lo que diga, que Cristina Fernández es culpable o que Cristina Fernández es inocente. Pero por supuesto que está la segunda parte, que es la política. Y la política tiene que ver con lo que planteaba ya la vicepresidenta, diciendo que a partir del 10 de diciembre de 2023, su futuro político termina. Y cuando yo escucho este tipo de frases, o cuando escucho a Macri en la semana diciendo, yo no estoy anotado para el 2023, ahí les digo que la verdad siento una profunda satisfacción. Porque soy de los que creen que los tiempos se cumplen, que los ciclos se cumplen, y que uno no está para toda la vida. Por lo general hay una cúspide en las carreras, por lo general hay momentos de equilibrio, pero también hay un declive. Y yo hoy creo que la Argentina, de este 2022, con 43% de pobres, con un altísimo número de indigentes, con un altísimo número de trabajadores que aún teniendo trabajo están en la pobreza, no merecen hablar del pasado como futuro. Me parece que hoy un Macri, que crea que puede generar un modelo parecido al de Cristina, elegiendo a Alberto Fernández, él eligiendo a Larreta, o él bendiciendo a Bullrich, no sirve. No sirve porque ya hemos visto que este formato no funcionó y no funciona en la actualidad. Y tampoco creo que la contienda del 2023 es Cristina Macri. Creo que la gente en su momento decidió, eligió, votó, renovó esperanzas, no las renovó, pero me parece que el futuro es futuro, que el futuro no es pasado, que el futuro es futuro, tal vez con lo que algunos califican como suplentes. Bueno, esos suplentes, si los dejamos jugar, van a ser titulares. Me refiero a los candidatos de la oposición y a los candidatos que puedan surgir del oficialismo y de cualquier candidato que no forme parte de los dos últimos gobiernos, del anterior y del actual, que lamentablemente a esta altura se han turnado para no tener buenos resultados. Ojalá que el futuro sea futuro y que no el futuro en la Argentina siempre esté mirando para atrás, porque mirando tanto, tanto, tanto para atrás, muy bien, no nos fue nunca. Y creo que tampoco nos irá de ese modo si insistimos con la misma fórmula. 9-16. 9-16.